El ajustado pasar económico de Nazarena Vélez, voy a un supermercado chino para ahorrar. La actriz contó que tuvo que adoptar un nuevo presupuesto debido a la crisis del país y la difícil temporada de verano. Cambié de marcas, soy mucho más cuidadosa. Los detalles, en la nota. La crisis económica de la Argentina no solamente afecta a las clases medias, sino también a los famosos. Una de las más sinceras al respecto de su situación es Nazarena Vélez, quien en diálogo con Verónica Lozano dio detalles del nuevo presupuesto que tuvo que adoptar tras la difícil temporada que tuvo en la temporada en Mar del Plata. Metimos 200, 300 personas con toda la furia cada noche, cuando en los Grimaldi metíamos 1500. Hay una gran diferencia. Antes las entradas salían 500 pesos, este año 300. Uno se va adaptando y entendés que la prioridad de las familias no es el teatro y está bien, dijo la actriz en Cortá por Lozano. Cuando voy al supermercado tengo que elegir lo que voy a comprar, ya no voy con el changuito y lo lleno todo. ¿Qué pasa con el chino? Hay cosas que ya no compro, cambié de marcas y de supermercado. Ahora voy a un chino. Antes iba a los supermercados grandes. En los chinos tenés opciones más económicas. Soy mucho más cuidadosa. Me adapto y sé que no soy la única que le pasa, agregó. Además, contó que su hijo Tiago se da cuenta de la ajustada economía familiar. Titi me dice, apóstrofe, signo de interrogación abierta ¿Por qué de todos los famosos vos sos la famosa pobre?. ¿Por qué todo veo que en Instagram que todos tienen plata?. Yo veo a Jimena Varón que se va de vacaciones. Todos viajan y nosotros no, finalizó entre risas. Nazarena Vélez, me sacaron las ganas de hacer teatro. La actriz y productora, que protagoniza mentiras verdaderas en el teatro Carreras de Mar del Plata, aseguró. . . Fue una temporada triste. Nunca vi nada igual. La peor de la historia. Además habló de su pareja, Santiago Caamaño. . 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 en manos de la justicia. Lamentablemente tuvo que llegar hasta ahí, dijo Santiago en el ciclo de Mosquita muerta por la 11-10. Sé cómo es mi hijo, cómo son las cosas y cómo se destruyó ese departamento. No tendrá otra cosa que hacer esta gente, disparó. Conozco muy bien a Barbie pero no a la mamá. Pero conozco sus antecedentes y sé de quién se trata, disparó uno de los protagonistas de la obra Nuevamente Juntos que se presenta en Mar del Plata. .